Soy Iván H. y esta canción se llama Brújula. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy Iván H. y esta canción se llama Brújula. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Soñar es libertad. Vivir puede ser como volar. Soñar es libertad. Vivir puede ser como volar. 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 No, no, no No, no, no El viaje transcurre a una velocidad distinta del resto del universo No es más lento, sin embargo cabe más tiempo dentro de los minutos Es como una película, cada momento es una composición, tiene poesía Las imágenes mezclan destellos, colores, emociones Es como un insueño, pero con la noción de estar despiertos Las imágenes mezclan destellos, colores, emociones Las imágenes mezclan destellos, colores, emociones Las imágenes mezclan destellos, colores, emociones Las imágenes mezclan destellos, colores, emociones